Al Creador doy gracia y nunca me cansaré de animar los paisares De ahí en el Pacífico, eh, 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 de ahí en el Pacífico Un penico bañado por un invento antirrío El Creador es el lindo litoral, es el lindo litoral Qué excitante es, me subí la marea, ventana bajo la sombra de una palmera Qué excitante es, me subí la marea, ventana bajo la sombra Qué excitante es, me subí la marea, ventana bajo la sombra La zona en la tarde se llega a la vista, pues entonces ya va a caer, llega la vista Qué excitante es que tú y la marea se entraba bajo la cosa de una palmera Qué excitante es que tú y la marea se entraba bajo la cosa de una palmera La zona en la tarde se llega a la vista, pues entonces ya va a caer, llega la vista La zona en la tarde se llega a la vista, pues entonces ya va a caer, llega la vista Qué excitante es que tú y la marea se entraba bajo la cosa de una palmera Qué excitante es que tú y la marea se entraba bajo la cosa A mi tierra voy a cantar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!